amigos bienvenidos otra vez a mi canal en este vídeo este es mi segundo vídeo y este es un juego en este vídeo voy a jugar a human for fat igual que el vídeo pasado que usé draw saber pues está hoy jugaré a human for fat que lo conseguí hoy y esta es mi primera vez jugando en realidad como mi cuarta vez pero pero empecemos pues yo voy a elegir un nivel a ver cuáles el líder son demasiados niveles que no sé que puede elegir intentar a azteca se ve muy divertido aquí voy cayendo hacia el suelo azteca ya levántate y aquí vamos igual pues yo nunca he jugado este nivel el de azteca pero pero porque me mata a mí mismo a ver tiene que haber algo que vaya a hacer que pueda pasar por ahí y ya no está el problema porque me caí tal vez voy a la dirección incorrecta o algo sí porque ya estoy viendo más detalle voy a intentar llegar aquí voy a intentar llegar aquí escuchó pajaritos aquí vuelvo otra vez noté que se está yendo perfectamente al árbol entonces lo único que voy a hacer es pararme en el árbol ajá tengo una idea primero voy a pararme aquí mi idea es mi idea es cuando esto venga cuando esa cosa venga pues la voy a agarrar prepáranme voy a brincar a agarrarla casi ok intentaré esto no 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 otra vez ok voy a seguir intentando vamos a ver pues parece que se está dirigiendo perfectamente al volcán entonces es decir el árbol entonces tengo que buscar una manera que yo sé que hay una para subir al árbol vuelvo aquí voy me sigo cayendo oh y antes de que se me olvide no olviden darle like y suscribirse a mi canal y también si quieren jugar human for fat pues pues está está gratuita en ipads teléfonos y y algunos dispositivos de android yo conozco el galaxy tab s6 light que tiene human for fat además lo estoy jugando pero cuesta dinero human for fat pero no se preocupen solo cuestan 5 dólares human for fat solo cuesta 5 dólares pues voy a intentar otro esta está muy difícil volveré hasta iré esta vez a oye espera voy a hacer una parte primero empezare la mansión oh y también esto es un tutorial cuando lo agarro si eso estoy así como ok lo voy a dejar porque yo ya sé el tutorial además si no lo saben pues yo les voy a enseñar o en este lugar que se llama la mansión pues agarran esta pieza que es un tutorial que es un video y además aquí muevo las manos si este mismo joystick pues va hacia aquí tú mueves tu mano izquierda y si este joystick queda en el medio pues mueves tus dos manos no las puedes mover al lado y si este joystick está aquí pues está en la mano derecha solo voy a entrar voy a presionar el botón ok yo ya presione ese mismo botón y este está fácil solo tengo que presionar un botón otro botón y aquí está el hombre en la parándose ahí no sé qué está haciendo ahora voy a abrir estas dos puertas como voy a abrir la otra voy a coger el botón y ahora voy a saltar hasta aquí no pueden volar oh y además existen videos que que los muñecos pueden que son videos instruccionales que que te enseñan cómo hacer front flips o back flips y también lo que como menciono pues pues también te enseñan cómo volar yo intenté uno de los videos intenté cómo hacer front flip pero pero no me funcionó en realidad bueno hay otro juego que se llama try to yo no yo creo que se llama don't look down que que puede si es muy fácil hacer back flips y front flips bueno he hecho uno de esos yo lo sé porque he hecho en ese juego pero ahora ya no lo juego mucho porque ya tengo este aún es casi muy similar a human fall solo tengo que dar paso a esta puerta y listo ya puedo abrir la puerta oh pues mira tú ves que estos vagones en realidad se pueden mover mira se pueden mover cuando te mueves al frente ellos se mueven al frente y cuando te mueves atrás se mueven atrás pues y y tú sueltas cosas solo presionando el joystick pero en este parte pues pues en realidad no necesito moverlos porque además notas que si mueves este vagón pues seguirá bloqueando la puerta pero encontró una salida que yo ya he probado ven esa esa rama voy a escalarla para luego llegar al techo ahora voy a bajar y luego bajé sin abrir la puerta ahora solo abres la puerta para que puedas volver ok muy bien ya he abierto la puerta ahora solo me falta algo más no recuerdo este nivel por ahora pero pero tienes que mover el un momento espera un momento tengo que mover el vagón un poquito para que cuando vuelva arriba yo creo que espera un momento muy bien chicos este video ha terminado no olviden darle like y suscribirse para y para para el siguiente la siguiente parte entonces adiós lo ok